Este viernes 18 de septiembre, la Plaza de la Libertad de Moyo Bamba se llenará de música, color y danza con el Festival Amazonía Que Late, con feria de productos ecológicos, baile, danza, videos en pantalla gigante, concursos y más. También se presentará Vértigo de Moyo Bamba y Son de Ya de Tarapoto, con la animación del Chichir. Amazonía Que Late, el Festival de los Guardianes del Bosque. Recuerda, este 18 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, estás invitado al Festival Amazonía Que Late. ¡Te esperamos!